Bueno amigos, empezamos un video más aquí en la casita de Doña Raquel ya tenemos aquí a Sandrita que nos está ayudando a juntar el fuego el fuego ya estaba junto, solo que está un poquito como así, entonces no puede dar calor tiene que estar un poquito más junto ellos son amigos de la ciudad, mira si pues como bien les habíamos dicho la familia de Doña Raquel nos salió hoy con la sorpresita de que ellos nos tenían una comidita una refacción para nosotros como Doña Ingrid nos contaba fue idea de ella y plan de ella poder hacer esta comidita entonces ya nos encontramos por aquí, Doña Ingrid ya tiene aquí preparado lo que es aquí tenemos ¿Hay no hay nada? bueno aquí está la salsita la salsita que ella preparó también tenemos por aquí el relleno gracias Daniela el relleno de los no el relleno de los de las dobladitas aquí tenemos la masita con la que van a ser hechas las dobladitas y lo que no puede faltar en las dobladitas el rico chile si ay esas dobladas si van a quedar riquísimas ricardas 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 no has visto ah vos no miras tiktok muchos van a saber a alguien alta ven que se llama cuchi 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 yo no veo tiktok bueno y apareció por acá el calor en medio del humo yo soy como un mago ah en medio del humo apareciste pronto aparezco puedo ayudarles en algo yo aquí o no a soplar el fuego a soplar el fuego bueno pues ya vino Carlos a echarle la manita con el fuego el aliento con el aliento es que tiene pulmones de acero cuidado que te caiga el aceite ahí está ve ya empieza a salir fuego pulmones de acero querían aquí están voy a intentar hacer una doblada yo antes hacía la que va a hacer doblada va enséñanos pues pero hoy ya no sé porque ya tengo años de no hacer doblada antes con mi tía blanca hacía oh se quedó pegada se quedó pegada no enciende el fuego muchachas antes yo podía porque la idea a mi tía como tu tía tiene una venta mi tía vendía en la escuela vaya a tener una venta de refacciones en la escuelita y vendía en la mañana y en la tarde y te saca aquí ya 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 voy a hacer una a usted que le agregas le voy a agregar la papa con el pollo con el pollo y mirá que rico se ve le voy a tocar esa vapor la papa ay si vamos a agregar te voy a hacer las bolitas yo no las voy a hacer yo solo le estoy enseñando a la cara yo creo que la Ingrid la va a hacer pero la Ingrid ella tiene práctica porque dice que ella vendía ¿quién? ella por eso ella si tiene yo tenía práctica cuando estaba más pequeñita pero ahorita como ya hace años que yo no voy a ir de mi tía o sea sí hueco pero no ayudarle como ella ya no vende a hablar yo no vende tampoco entonces por eso pero si me hubieras grabado cuando yo tenía práctica si fue si quieres pregúntale a Noé a Noé de la otra mira que ya lo puedo echar mira 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 como quedó espérate vamos a chupar ahí ahí hola si querés le das vueltas Dani a ver viste Dani puchita mira como es la índice de pilas para hacerlo rapidísimo ahí aplastó y ya está agregando el pollito ya agarró ahí está ahí va ella que dobladona mucha bueno pues esa es la práctica de Doña Ingrid haciendo las dobladas porque ella antes tenía una venta de dobladas con su hermana Jovita pero como después los dos tuvieron un bebé ya no pudieron hacer ventas de dobladas y así es como se hacen las dobladas en Guatemala ve entonces vamos a continuar nuestro video cuando ya estemos comiendo verdad chicas si entonces vamos a dejar un pausado un ratito el video por acá miren y aquí les tenemos una vista de las ricas dobladitas la verdad es que aquí huele muy muy rico huele muy rico hay mucha tenemos a la Danielita que ella es la que nos está ayudando a trabajar en la sacada de las dobladas va a Daniela ella es la que las está viendo en el fuego y por aquí les vamos a dar una vista de cómo están las dobladitas ya miren ya llevamos varias dobladitas están ricas ajá yo creo que deberíamos de empezar a servir fíjese las calientes las que ya están calientes las que ya salieron hay que servirlas y darlas porque si no frías va que fea salen doña Ingrid a veces no se enfrían porque como las que van saliendo van calientes a veces no se enfrían y yo creo que ahora doña hay que sacar más porque si le damos solo a uno los otros no van a no van a alcanzar para todos pero no hay que achicarlo mucho de verdad yo siento que saquemos otro poquito y servimos bueno ahora doña Jovita nos va a llegar a sacar ella va a encargarse de eso la verdad es que huele rico huele rico pues yo no he probado todavía vos ya probaste pues no pero yo supongo pues entonces ahora ah la Danielita va a hacer va a hacer otra doblada no no entonces me dejó a mí no no se mira es que lo que pasa es que Ingrid fue a darle pecho a la nena y ella pensó que se iba a ver en la cámara pero yo le dije que no que no tenga pena entonces vamos a a dejarlos aquí un ratito para cuando vamos a servir las dobladitas la nena va a ayudar a hacer bolitas ah vaya si se las fue a lavar vaya pues miren así es como se hacen las empanadas acá y ahí le está colocando Daniela lo que es como una pasta va Dani no es la papa tiene un nombre pero a mí ahí hay papa hay zanahoria y pollo y pollo y el lo verde es eso es el como se llama ejote o ejote miren ve se dobla así así como lo está haciendo Daniela luego se coloca acá miren acá está doña Raquel que está apoyándonos acá con todo va doña Raquel usted a los cuantos años aprendió a tortillar pues a los nueve años nueve años mi papá me estaba enseñando y no aprendía y que si me agarró las manos y me dijo si no prendes te voy a meter los dedos al fuego es que antes así eran los papás verdad si exactamente va miren ya están las empanaditas por aquí y acá ya hay unos y en un momento vamos a comer siempre mucha una mezcla más acá las chicas pidieron lo que es el queso verdad mucha mucha yo siento que el queso le da un toque bastante rico a las empanadas bueno a todas las cosas se le está agregando queso cuántas empanadas más van a hacer con queso bueno entonces ya vieron ahí lo que era la preparación con el queso que rico se ve la preparación miren ve mucha así es como se ve ahorita el equipo de trabajo hasta allá con una buena vibra acá todo esto aquí ven estaba lo que era la casa de Raquel y su esposo y pues ya se tiró y ahorita mañana vamos a sanquear y ahorita pues ella de buen corazón nos invitó a una empanada y allá están todos los chicos está Alfonso está Sandra está Carlos aquí está Daniela y todo el equipo pues a hacer otras empanadas ya echaron el primero todavía no es que hay que esperar que caliente el aceite ¿verdad? sí para ahí no falta aceite nada aquí hay más ¿cómo? hay más ¿para que qué? ¿para que qué? que nada para que nada en las empanadas ve pues tan exagerada la patoja esta ve ¿cómo es el exacto? ¿o cómo es la malada de su empanada? acepto pero no es mi palabra ¿por qué te lo dijo tu enamorada? ¿y acepta ser primero? no así no dijo no acepta haber perdido la derrota pero Pimpocho hizo algo nunca antes visto en la vida en la vida del amor él fue el más le regaló un coche le regaló la paloma sí también ¿te regaló la paloma o no? me regaló una paloma y me regaló una coche imagínate el coche el coche está volando listo para diciembre está volando con la paloma yo estoy muy agradecido aquí con doña Raquel y su familia que nos está invitando unas empanaditas imagínate estamos iniciando la construcción ni la construcción ni la desarmación ahora pues ya casi se van a terminar de hacer estas empanaditas y vamos a compartir aquí con Alfonso también sí ya mero va a estar si nos ven para ahí ahorita porque ya no hay trabajo vamos a descansar si solo limpiamos ahí movimos algunas cosas y pues ahorita espera la comidita si buscamos algo que hacer vamos para la casa hay que descansar ya mucha miren acá todos ellos están ahí hay que descansar está rico el descanso y acá está doña Raquel con su hijo allá está el niño que siempre nos ayuda acá está se me olvidó tu nombre Jamie acá está el colocho y acá está la colocha y aquí está el colochito y aquí está el acá está chico que le está ayudando bueno ¿qué le estás enseñando a tu hijo? no hombre yo bien de la nera estoy que ella te está enseñando miren mucha miren que como está la niña ahí miren va mucha miren jugando y chico no puede va no vamos a esperar acá con esto finalizamos amigos bendiciones para todos ustedes acá estamos en familia nos vemos en una próxima saludos ahí a todos a los fans de Sandra ahí a la familia Álvarez de Xela saludito ahí para todos ustedes y aquí está Daniela adiós Daniela adiós Potra adiós Ingrid y aquí a toda la banda adiós ve mucha el que no saque la mano diciendo adiós no va a comer ok ahí está Alfonso Alfonso buena onda ya está Caloy también ve nos vemos adiós adiós Elliott 2 2 2 2 6 3 2 3 2